Vamos a la información económica. Estamos en comunicación telefónica con Natalia Ariño, analista de FADA, en ocasión de un informe que han elaborado en esa consultoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Natalia? Darío, Natalia justamente, y Fabián, te saludan. Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. Hicieron un número que por lo menos exportaciones agroindustriales que crecieron, que están teniendo buenos números en términos de exportación, de generación de divisas, sería uno de los primeros datos positivos de este ciclo. Contanos en detalle. Bueno, elaboramos la actualización del monitor de exportaciones agroindustriales que hacemos en FADA con los primeros, con los números de los primeros seis meses de este año, ¿no? El primer semestre del 2024. Y, bueno, los resultados que nos arrojó es que las exportaciones agro alcanzaron unos 24.000 millones de dólares. Esto es un 19% más que en el primer semestre del 2023. Está bien que, bueno, vemos este aumento de las exportaciones justamente porque lo estamos comparando con un periodo de sequía que fue el año pasado, que fue un año muy complicado para la agroindustria. Pero, bueno, sin embargo, es positivo porque quiere decir que las exportaciones aumentaron y se proyecta que para el 2024 las exportaciones sean mayores al año pasado, alcanzando entre 45.000 y 50.000 millones de dólares. Dólares que tanto necesitamos en nuestro país y en la coyuntura macro que estamos viviendo. ¿Cuáles son los productos más exportados? Bueno, los productos más exportados, nosotros hacemos como un podio, ¿sí? Y dentro de los más exportados están, por ejemplo, el aceite y el jugo de limón. ¿Puesto tres? En el puesto... nosotros lo vemos como complejo. Ah, ok. Lo que es el complejo de la soja, por ejemplo, todo lo que tiene a ver con el podio de soja, la harina, el aceite de soja, son los más exportados, los que más se exportan, ¿sí? El complejo que más divisa se genera dentro de las cadenas agroindustriales. En el segundo lugar está lo que es maíz y también trigo. Pero después si vemos los productos que están en el mundo, tenemos el primer lugar como exportador mundial en aceite y jugo de limón y aceite de soja. ¿Jugo de limón? Y Argentina... Sí, 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 llama la atención. Argentina también ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la exportación de maní, porotos y hierba. ¿Y en relación a la carne vacuna? ¿Cómo? ¿Y en relación a la carne vacuna? En la carne vacuna estamos como sextos exportadores mundiales. Creció mucho Brasil en ese espacio, en realidad, ¿no? Bueno, hay otros temas... Sí, porque en otras oportunidades hemos tenido una posición internacional un poco más arriba. Hemos estado en el cuarto lugar, en el quinto lugar. Pero bueno, hemos ido defendiendo en importancia internacional justamente por cuestiones que tienen que ver a la macroeconomía y a las diferentes condiciones al momento de exportar. Que no es del último año ni los últimos dos años, sino que ya viene de varios años atrás. Como, por ejemplo, el hecho de que haya trabas como los derechos de exportación. Claro. Bueno, ahora más recientemente el atraso cambiario. Hay muchas cargas administrativas también al momento de decidir y poder exportar productos argentinos. Y también la falta de acuerdos internacionales que fomenten justamente la reducción de barreras arancelarias y sanitarias que hacen que no podamos ingresar a nuevos mercados a nivel internacional. Y que otros países, entre ellos, Brasil, Chile, por mencionar, países vecinos, y ni hablar de Estados Unidos, China, entre otros, tienen mucho más acuerdos internacionales de los que tenemos nosotros. Y eso se traduce en, en nuestro caso, menos acceso a mercados. Natalia, y en relación a esto, ¿la Argentina logró nuevos mercados? Bueno, se hizo un trabajo en 2018, en este año más o menos, que se lograron nuevos mercados, pero muy pocos en comparación a, bueno, a los competidores. Y sin embargo, estamos estancados. Es una cuenta pendiente que tiene nuestro país y que son aspectos a trabajar para lograr mayores exportaciones y que incentiven también la mayor producción. Porque esto es, estos acuerdos es para lograr mayores exportaciones, pero antes necesitas tener una mayor producción y eso va a generar más empleo. Y también estos incentivos van a generar una mayor inversión. Entonces, es una rueda, ¿sí?, que una cosa lleva a la otra. Y, bueno, que es un desafío que tiene la Argentina y me lo cuenta pendiente, digamos, ni hablar de este gobierno que es el que, bueno, que es el que está llevando adelante las riendas de nuestro país. Hay perspectivas para, bueno, igual todavía no está la siembra, ¿no?, pero hay buenas perspectivas porque los precios internacionales, por lo menos la soja, no nos vienen sonriendo mucho, ¿no? Sí, los precios internacionales están bajos y las perspectivas que, bueno, siguen bajos durante todo este año en comparación a lo que fueron los precios de 2021-2022. Pero, bueno, hace bastante que vienen cayendo y la perspectiva es que siguen cayendo los precios. Lo cual ajusta mucho el número de, bueno, las producciones, sobre todo agrícolas, en este contexto en donde tenemos los derechos de exportación, donde hay una carga impositiva muy importante en la producción. Sin embargo, desde el agro siempre se sigue sembrando, más allá de las condiciones que, bueno, que por ahí no son o que podrían ser mejores para el sector. Y lo hemos visto a lo largo de todos los últimos años. Y respecto a lo que fue el año pasado, sí es, bueno, se espera una buena cosecha porque, bueno, no hay indicios de que sea un año seco. Sí, hay algunos problemas con la chicharrita, el maíz, que hay como un, bueno, hay temor en el caso del maíz, pero se espera que sea mejor que la del año pasado. ¿Hay un producto elaborado por excelencia a los vinos en la República Argentina, la zona cuya es muy fuerte? ¿Hay un crecimiento de estos, de esta producción vitivinícola, para ser técnico? No, se mantiene relativamente estable a lo largo de los años. No hay caso. ¿Cuál es el destino preferido de los vinos argentinos? Mirá, el destino llega hasta 80 países, nuestros vinos, así que digamos que es una gama sumamente diversificada, donde llegan nuestros productos. Para el que tiene la posibilidad de viajar al exterior, siempre en algún restaurante o en algún lado van a encontrar un vino argentino. Si te tengo que decir en términos generales, no solo del vino, sino en general, cuáles son los principales destinos de las exportaciones de Argentina, y podremos mencionar Brasil, Brasil importa muchos productos argentinos, Vietnam, también, China, Estados Unidos, son como los cinco principales destinos de las exportaciones argentinas. Y después, por supuesto, bueno, hay una gran gama de destinos de acuerdo a los productos. Entonces, refrescanos el podio que nos estabas contando al principio para que nos quede bien la información de las exportaciones argentinas. Argentina está en el número uno en lo que es la exportación de aceite y jugo de limón, y también de aceite de soja. También ocupamos en segundo lugar, a nivel internacional, lo que es la exportación de maní, porotos y yerba, y en tercer lugar, somos terceros exportadores mundiales de lo que es maíz y harina de soja. Bien, buenísimo. Natalia, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, ha sido muy amable. Un abrazo a todo Fada en vos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo oral.